Wanda Nara, lo del beso, fíjate, ah no, pará, pará, esto, esto es, ¿qué es esto? Hasta a mí, en un momento, dije, no, esto es mentira, ella, Wanda tan petiza, o elegante salto, o Wanda Nara es muy petiza, chicos. Fíjate que está con unas zapatillas con plataforma, no sé, la Basílica de Lujar, es como todo raro, no se entiende, como decís por qué, cuando le buscas una explicación de por qué, no hay por qué. De esta manera se filtró el día de hoy, se filtró nada, se publica para que se hable, básicamente, yo no sé, lo dije en la intro, si es para subir el rating de Bake Off, que no lo necesita, porque no lo precisa hoy en día, así que no sabemos por qué esto. Si es porque tuvieron ganas de hacerlo y lo subió Wanda, si se viene algo, si se viene un tema musical, si se viene un lanzamiento de una campaña de, qué sé yo, otro perfume, o qué sé yo, un local de ropa, joyería, lentes, porque Wanda Nara cuando hace estas cosas es porque algo se viene. Muchos dicen, ojo, que hace mucho tiempo que Wanda no saca un tema musical, estamos con Bake Off, mirá si, mirá si te saca, no sé, te saca el tema, glaciame la dona. Glaciame la, glaciame la, qué sé yo, glaciame el merengue, viste, qué sé yo, estamos todos con pasteles, qué sé yo, rellename el churro, viste, no sé, capaz que te gira por esas temáticas y te saca un tema nuevo. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que la imagen hoy causó sorpresa, porque la verdad Wanda Narasher estuvo con Susana Jiménez y le desmintió en la cara que podría tener cualquier tipo de relación con este muchacho. Yo ni en pedo lo toco, igual hace un año y pico, dos que venimos hablando, que estos dos están en cosas raras, porque hay un videoclip de por medio, hay un tema musical que sacaron hace un par de años juntos, hay videos cuando grabaron ese videoclip en la cama, ese videoclip tan polémico, Wanda desde ese momento empezó a sacar temas con su carrera musical, ponele. Entonces no es que esto es reciente, esto viene de hace pero muchísimo tiempo, el tema es que es la primera vez que se los ve a los dos juntos besándose, ¿por qué? No hay por qué, no hay por qué. Elegante y Wanda Nara, elegante en de la gorrita y Wanda Nara la que está haciendo un poquito ahí puntitas de pie, besándose, esta foto apareció de la nada ahora esta noche y Wanda ayer, lo vamos a ver, le desmentía completamente a Susana Jiménez que podría tener algo con Elegante. Canta, bueno, ¿te enamoraste de Elegante? ¿Ves? ¿Ves? Yo tengo que preguntar, ¿eh? Que diga la verdad, ella nunca miente. Luisito, si digo la verdad, vos directamente abandonás el país. Ella nunca miente. Esquivó, esquivó la pregunta. Esquivó la pregunta, una foto tan armada, tan montada, tan sacada, esa foto es, cuando está el chape sacalo, sacá la foto. No es que es una foto sacada, que ellos dos se encontraron en un bar infraganti o que salieron de un hotel o de un motel o de un telo de algún lado y alguien de afuera le sacó una foto. No, esta foto está armada. Esta foto está armadita diciendo, quédate dura ahí, chapátelo, cerrá los ojos, pensá en otra cosa. Pensá en otra cosa, qué sé yo. Pensá en... Pensá en... Pensá en un príncipe de, no sé, de algún lado. Aguantá la respiración. Aguantá, 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 aguantá. Le saco la foto y ya está. Pero las intenciones, las intenciones, ¿por qué las intenciones? Escuchamos a ver qué dicen en LAN, a ver cuál es la explicación, se supone, para todo este escandalete. A ver. Otro caso. ¡Opa! ¿Se abre otra puerta? No, yo no puedo creerlo. La vi recién. Sí, yo no puedo creerlo. Wanda y elegante a los besos. ¿Ah, sí? Claro. Pero muy explícitamente. Pero ellos habían tenido un antes, ¿no? Sí, bueno. Nunca se mostraron. Acá Janina dijo que Wanda le contó que fue el que mejor. Y yo tengo una amiga que los vio en la Fernández. Supuestamente elegante. Ay, chicos, ¿qué es esto? Supuestamente, no sé quién lo comprobó, supongo que Wanda es la que anda diciendo. Es elegante para Wanda, ¿no? El mejor que le... Te voy a hacer el amor, como decía Paola Miranda. Ay, Dios mío, qué televisión hermosa. Este fin de semana tenemos oficialmente, ahora sí, porque hace dos fines de semana que lo quiero hacer y no lo podemos hacer. En resumen de esto pasó en la TV. Tenemos unos momentos hermosos de la tele. Elegante, supuestamente fue el que mejor desempeño tuvo en la cama con Wanda Lara. Uno a uno... información que nadie quiere saber, ¿no? No sé por qué... Porque lo van en la fernatería chapando, o sea que eso no me... Sí, un amigo tuyo... Bueno, porque ayer en lo de Susana, Susana dijo, la China siempre se mete en tus cosas. Y Wanda dijo, sí, me molestó, lo hicieron por prensa, me enojé, bla, 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 bla. Miren los chupones. Ay, por favor. ¿Son ellos? ¿O son dobles? Elegante es, pero de Wanda, yo, parece más María Becerra que Wanda Lara, mirá. ¿Qué? Esa manito ahí. ¿Pero para dónde están? ¿En Luján? Le puso la mano en el ocote. ¿En Luján? ¿En Luján? ¿Por qué meten a la bíjera en todo esto? Muero. ¿Está la basílica atrás? Maldito. ¿Son ellos? ¿Qué están a la noche en Luján? Es elegante. Sí, por lo visto, sí. A mí me encanta. Es Wanda, mirá la mano. ¿Qué confundido está Luján? Hay que ir todos los fines de semana. ¿Qué es? Dios y la Virgen, justamente. Tal cual. Hoy llegó Icardi, que está con el perrito. Justo hoy llegó con el perrito. Mentira que llegó Icardi. Está acá. ¿Qué? Todo raro. Que le dicen que Elegante le metió un gol. Todo esto y uno ni siquiera es paleta, japaleta, mucha japaleta. Es todo raro. La verdad es que llegamos con una pobreza. Estamos llegando a fin de año. Una cosa, un espanto, mirá. Un disgusto. Un disgusto a toda la gente. Ah, Wanda Lara escribe. No sé por qué publica estas cosas, pero empezamos con la catarata de descargos. Wanda, en sus historias de Instagram, una vez que se filtró, entre comillas, esta imagen de los dos besándose en la hermosa basílica de la ciudad de Luján, ella pone, la lealtad se paga con lealtad. La traición se paga con distancia. ¿Y? ¿Qué pasó? Y no sé qué quiere decir. ¿Traición de quién? ¿Lealtad con quién? ¿Distancia de quién? Es raro. Es raro. Es raro. La lealtad se paga con lealtad. La traición se paga con distancia. Oh. Lo valores, lo valores. Ahora vamos a hablar de Agostina. Manden audio ya, eh. 11-36-87-04-11, de lo que quieran, porque escuchamos a los sabios acá. Hoy no tenemos gran hermano Chile, literal, porque tengo hoy... Esta semana es horripilante. Es horrible. La semana, tengo una semana horrible. Pero viste cuando la semana es horrible, horrible. No me gusta tener las cosas organizadas. Entonces yo ya sé lo que tengo que hacer cada día. No soy así en mi vida. Entonces, esta semana tengo que hacer. El lunes una cosa, el martes otra cosa, el miércoles otra cosa. Y me arruinan la existencia. Entonces, mañana me tengo que levantar. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Saben hace cuántos años no me levanto a las 8 de la mañana? 28. Odio. Lo detesto. Porque me condiciona. Me condiciona. Porque si yo no me voy a dormir temprano, después arranco a las puteadas de mañana. Y detesto. Detesto que me condicionen mi día a día, güey. Encima ya les dije que este fin de semana viajo. No puedo ir a la fiesta de furia. Eh, una semana de mierda. Una semana para el olvido. No, nada. Ah, pará. Déjenme chequear una cosita. Vamos a ver el Instagram de Wanda por si subió una cosa distinta. O subió algo, como es, algo más. Porque esta foto yo la encontré hace 15 minutos. Pero viste que esto es minuto a minuto. A ver si subió algo diferente. Este es el perrito que llevó ayer a lo de Susana. Esto fue hace una hora mirando Bake Off con el perrito que llevó ayer a lo de Susana. Ah, la borró. Ah, la borró. Me borró la imagen. Ay, Wanda, estamos grandes como para subir fotos, borrar fotos. ¿En serio la borró? La borró. ¿No está? Me borró la imagen. Igual, sí, Wanda, está bien. Una pelotudez que era la imagen. Empezamos otra vez con esos mensajes de que te lo subo, te lo borro. De que te lo pongo, que te la saco. Es como para hacer un análisis. Ya está, eso que la tele hacía hace como 5 o 6 años con la separación, con los cuernos, con la China Suárez, con esto y con lo otro, es como viejo ahora. Ahora ya no estamos como para seguirte las mañas, Wanda. Ya estamos grandes. Igual, hay programas de tele que sí lo hacen porque no hay absolutamente nada. Pero la gente en las redes como que ya está cansada. Te toman de boludo un par de meses, algunos años, pero ya después te das cuenta. Tipo, Wanda, ya estamos grandes. ¿Cuántas veces más vas a hacer las mismas cosas de subir una historia, borrarla, causar expectativa, después subir otro día? Ya eso pasaba en otro tiempo. Ahora como que Wanda, sabe mamita, hace lo que quiera, total. Y Mauro llegó, estaba en Argentina, así que no sé. Capaz que le dijo, borrá eso, borrá eso. Mauro llegó, estaba hoy en el país, así que veremos cómo continúa todo esto. Más de los sabios, sé que hoy no sé hasta qué horas estamos. Hasta las 12 que estamos mínimo, obvio, ¿no? Pero, viste, después el que espera hasta muy tarde a Meche, le mando. Meche, estás viva, Meche. Porque Meche me canta tarde.